¡Chúpate esa! ¡Despierta! ¡Eh, buenos nombres! ¡Ah, un poco de nervio! Vale, de ese compartimos el mérito. ¡Criadorillo, eh! ¡Ah, un gano de despedida! ¡Toma! ¡Pilla! ¡No os voy a caer nada bien! ¡Ya está! ¡Has caído! ¡Buena lección! ¡Un regalín! ¡Una etapa caída, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy en otra liga, chaval! ¡Me debes una por esta! ¡Pilla! ¡Ya os pillaré a todos! ¡Eso es caer! ¡Eso te será unido! ¡Va, ya va! ¡Chúpate! ¡Al volvá! ¿Cómo coño he hecho eso? ¡Pilla! ¡Me tomó mucho por la desgracia, chicos! ¡Ese es mío! ¡Me acabó el cole! ¡Me acabó el cole! ¡Haz! 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 ¿Quién se siente? ¡Haz! ¡Necesito refuerzo! ¡Que lo mereces! ¡Haz! 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 ¡Calma! ¡Ahora me sonríe! ¡Todo menos! ¡Eh! ¡De nada! ¡Ese es mío! ¡Otraxivo ha quitado! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Cato al agua! ¡Me lo siento! ¡No puedo! ¿Qué se siente? ¡No puedo! ¡Otraxivo ha quitado! ¡Otraxivo ha quitado! ¡Ejá por él! ¡Eso mucho vuestra desgracia, chicos! ¡Toma venganza! ¡A mí, de lo que quiera que esté! ¡No puede, no va a ir! ¡No! 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 ¡Ya has gustado! ¡No! 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 ¡No te levantes! ¡No te levantas! ¡Toma, venganza! ¡Una lesión magistrada! ¡Este barco tiene que aportar! ¡No te puedo dar mucha paz! ¡No te voy a caer! ¡Pilla! ¡Toma, lucha! ¡Toma, lucha! ¡Eh! ¡De nada! ¡Allá va! ¡Oh! ¡Siniquitado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es feo! ¡Un 30! ¡Esta es feo! ¡Esta es feo! ¿Qué te parece? ¿Por qué no contagiarse de mi granidad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esta es feo! ¡Han pegado! ¡Listo! ¡Ese ya va caliente! ¡Eres historia, colega! ¡Un regalito! ¡Cuando tienes una blanca, la más caliente! ¡Y no te levantes! ¡No te he cerrado! ¡No te he cerrado! ¡Yo lo he cerrado! ¡No te he cerrado! ¡No te he cerrado! ¡No te he cerrado! ¡Ahí tienes! ¿Qué se siente al perder? ¡No lo sé! ¡Esa no se levanta! ¡Ven! ¿Qué tal unos reposos? ¡Sí, vale! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡A ver qué hacéis! ¡Ratocitos! ¡Fuera de mi camino! ¡Ya! ¡Pilla! ¿Alguien más se pone en mi camino? ¡Ah! ¡No pueden moverte! ¡Ah! ¡No pueden moverte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como montar en... ¡Lievo coche! ¡Y si te ha! ¡Uy! ¡Pobre de todo! ¡Si! ¡Bueno no te va! ¡Y buenas noches! ¡Ah! ¡Bonito ruido! ¡Uy! ¡Me parece que... ¡Hey! ¡Bien! ¡Túy! ¡Ya te voy, vas a encontrar! ¡Bien! ¡Ya te voy! ¡Ya te voy! ¡Capullo! ¡Ya voy! ¡Ya te voy! Gracias por ver el video.